Los experimentos en clase de ciencia siempre han sido un clásico. Y si eres como yo y te gusta la ciencia y experimentar con ella, pues prepárate, porque hoy conocerás unos 8 increíbles experimentos caseros que te harán ver como todo un crack. Si estás listo, entonces comencemos. ¿Alguna vez habías oído del hielo caliente? No específicamente de este experimento, sino literalmente un hielo que esté en llamas. Se ve genial, ¿verdad? Y es muy fácil de hacerlo. Tan solo necesitarás Un encendedor Moldes para cubos de hielo Acetona Agua Y trementina mineral Que sería lo mismo que el aguarrás. En fin, en el recipiente mezcla un poco de agua Algo de acetona Y un poco de trementina mineral Vierte esta mezcla en los moldes y ponlo a congelar durante unas horas. Ahora coloca los cubos de hielo en la superficie Y enciéndelo. Así es, enciéndelo. Definitivamente este experimento impresionará a todos tus amigos. Otro experimento muy genial y que es fácil de hacer es este. Para realizarlo tan solo necesitas Un globo Una bolsa de plástico fino Unas tijeras Y un paño de algodón Y un paño de algodón O mejor aún, de lana. Si es que quieres parecerte a un mago Y así impresionar a todos tus amigos Y así impresionar a todos tus amigos Por lo que el agua protegerá nuestras manos Mientras que el etanol se está quemando. ¿Quién no ha soñado con jugar con una bola de fuego? Pero eso sí, recuerda que la seguridad es lo primero. Apuesto a que no puedes mantener un huevo parado verticalmente. Pero hagamos algo Si es que yo lo hago Tendrás que suscribirte a mi canal ahora mismo. Bueno, para lograrlo Simplemente debes golpearlo Con la intención de que la yema quede en la parte inferior. Claro que sin romper el huevo Tampoco exageres. De esta manera El centro de masa se desplaza en la parte inferior. Lo que hace que el huevo sea más estable. Y bien Ahora me debes una suscripción. Haz este truco con tus amigos Y no perderás esta apuesta. ¿Has escuchado de los slime? Se han vuelto muy famosos estos años. Y si no quieres comprarlo Hoy te mostraré una manera simple De poder hacerlo Necesitarás Pasta de dientes Jabón líquido Y un poco de sal Lo primero que debes hacer Es mezclar el jabón líquido con la pasta de dientes Después le agregamos un poco de sal Lo mezclamos bien Y lo dejaremos en el congelador por dos horas Una vez pasado ese tiempo Lo retiramos y listo Ya podrás jugar con tu increíble slime casero Si lo que deseas hacer Es un experimento químico super cool como este Pues toma nota Necesitas Agua Detergente líquido Agua oxigenada de 30 volúmenes Y permanganato de potasio Y aunque se escucha un poco raro Es muy fácil de conseguir en la farmacia Primero mezcla el agua con el permanganato de potasio Luego añade un poco de detergente líquido Ahora en un recipiente más grande Vierte la mezcla anterior Y con cuidado Añade el agua oxigenada Y mira la reacción Genial ¿verdad? Hagamos un experimento En donde intentemos hacer que estas figuras se muevan Así es Toma una hoja de papel negro Y marca unas líneas verticales en intervalos de 3 milímetros Corta las tiras de tal manera que obtengamos una cuadrícula como esta Tenemos que ser pacientes Pero el resultado final Valdrá la pena Si es que tienes curiosidad sobre cómo conseguir las imágenes así Tan solo busca en Google Scanimation Y ahí encontrarás muchas imágenes para darle movimiento ¿Alguna vez te has preguntado la asombrosa reacción que podría llegar a tener Una bola de metal a mil grados celsius sobre cualquier objeto? Pues mira lo siguiente Si es que quieres seguir viendo qué cosas más le puede hacer esta bola de metal a otros objetos Pásate por el canal de Lifeups and Experiments Ahí encontrarás experimentos geniales Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!